Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a comentar las novedades de Thunderbird 115 Supernova. Estas novedades están relacionadas con cambios en el código base de Thunderbird y también cambios desde el punto de vista de diseño. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal, en la plataforma Library y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Bueno, como comentaba, se han hecho cambios y se ha refactorizado el código base de Thunderbird con el objetivo de modernizar ese código base, ese código fuente, pero además hacerlo mucho más fácil de mantener y extender. Desde el punto de vista de diseño se han realizado cambios importantes y esto es principalmente lo que vamos a comentar en el día de hoy. Thunderbird es un cliente de correo multiplataforma, yo lo uso diariamente para mi trabajo, relacionadas con cosas de trabajo y es un cliente de correo que funciona bastante bien, aunque hay algunas de las cosas que no me gustan, pero sí funciona bastante bien. Bueno, desde el punto de vista de diseño tenemos que ahora se ahorra mucho más espacio en lo que es esta parte, la barra, esta parte de arriba, la barra superior, donde ahora en lugar del título se incluye esta barra de búsqueda. Podemos ver aquí, por ejemplo, en versiones anteriores de Thunderbird, como la barra de título está ocupando este espacio aquí, espacio innecesario. Por lo tanto, este no se ajusta a un diseño moderno. Tenemos que tener en cuenta que todas las aplicaciones van hacia este enfoque, enfoque de ahorrar espacio al máximo y me parece muy bien. Si tenemos en cuenta este mismo navegador, tampoco tiene barra de título y me incluye ya los tags en la parte, en esta barra superior con el objetivo también de ahorrar espacio, lo que me parece muy muy moderno y muy actual y también ajustado con el enfoque o con la guía de diseño de Genome. Pues este cambio me gusta mucho, como podemos ver también en una versión anterior de Thunderbird, la barra esta general, la barra de búsqueda general estaba aquí, en esta parte de aquí, ocupando toda esta línea de aquí, por lo tanto me ocupaba mucho más espacio. Ya en esta parte vemos que no, que ya no está ahí, sino está aquí de manera global. Y además me da una impresión de que esta búsqueda es global. Es global, mientras que esta búsqueda, pues aquí pudiera estar, no me da tanto esa idea de que esa barra de herramientas para hacer una búsqueda global. También tenemos otros cambios en lo que es el Quick Filter, en el Quick Filter también tenemos otros cambios donde vemos que ya el Quick Filter se ajusta a este panel que está aquí, a este panel que lo podemos ver aquí, mientras que en esta versión de Thunderbird lo tenemos aquí también ocupando este espacio que está aquí, una fila más, aquí podemos ver otra imagen, que este es mi correo real, mi correo real de trabajo y tenemos un espacio, digamos un layout, un esquema más parecido a este que está acá. Podemos ver que en este caso vemos que el Quick Filter está acá, también ocupando una línea más, ocupando mucho más espacio. Ahora acá me lo hacen más compacto y me lo ponen aquí, donde también puedo, por lo que veo, acceder a esas configuraciones, accediendo aquí. Por lo tanto hay un ahorro considerable de espacio, esto me gusta mucho, esto me parece muy muy interesante y creo que Thunderbird está cogiendo ese diseño moderno que es necesario y que es muy a tono con Genome y con los esquemas o con los diseños actuales. También tenemos otra de las cosas que vemos es un Unified Folders. Esto quiere decir que este Unified Folders podemos tener en estas carpetas que están acá, los correos de varias cuentas, por lo tanto los correos están unificados. Digamos que usted tiene un correo, por ejemplo, su correo de trabajo y su correo personal, pues todo lo puede manejar aquí desde el Unified Folders. Una de las cosas que también me gusta es esta separación de aquí, como podemos ver aquí no hay una separación entre, vamos al esquema este que es mucho más, aunque hay cosas aquí por supuesto que he eliminado la visibilidad, un poco porque son correos de trabajo, correos reales, pero vemos que en este caso no hay una separación entre un correo y otro. Aquí si vemos que hay esta separación y me gusta mucho porque te da una idea más certera de dónde empieza un correo y dónde termina, no es, o sea, el asunto. Ahí de esta manera podemos identificar los correos de manera independiente. Esto me gusta, otra de las cosas que veo aquí es que, bueno, se está señalando, vamos a ver si se está señalando o se está resaltando determinados encabezados aquí, me imagino que en dependencia de la prioridad y esto también es otra de las cosas que me gusta. Una de las cosas que no me gusta es este local folders, no sé por qué Thunderbird sigue incluyendo este local folders, aunque leí por ahí que en versiones posteriores se iba a ocultar este local folders porque en realidad no es, no es que no sea necesario, sino es que la mayoría de las personas no los usan, no sé, a lo mejor sí, pero en mi caso yo no lo veo en ningún sentido, este local folders y es una cosa que sí me incomoda de cierta forma porque desde el punto de vista de diseño es tener algo ahí que no cumple ninguna funcionalidad. Como podemos ver en las versiones anteriores también se incluye este local folders, este local folders que está ahí por gusto, prácticamente yo no lo uso y es algo que se mantiene desde hace muchas, muchas versiones atrás. Yo recuerdo que por allá en el 2000, 2011 sí, puede ser en el 2011, pero anterior, incluso anterior a la, al 2011 cuando Thunderbird estaba por las versiones 1. algo o 2. algo, no se incluía este local folders, recuerdo que no, no existía este local folders. Entonces esa es una de las cosas que me gustaría que se eliminaran porque desde ese punto de vista no creo que sea sumamente útil. Otra de las cosas que se mantienen, por ejemplo, vemos aquí un cambio de la versión 91.x a la 102.x es que se introdujo esta barra de aquí, esta barra lateral para acceder de manera rápida a las configuraciones y a otras de las aplicaciones que se incluyen dentro de esta suite de correo electrónico. Dicho sea de paso, es una de las cosas que no me gusta tanto de Thunderbird que incluye un calendario por defecto, un Todo Manager, o sea para llevar el control de las tareas y un cliente de mensajería. No me gusta que se incluya estas herramientas por defecto, preferiría que siguiera la filosofía Unix de hacer una cosa y hacerla bien, aunque Thunderbird hace bien el tema de los correos electrónicos, yo creo que desde el punto de vista de estas otras aplicaciones no lo hace tan bien y no me gustaría que se incluyeran estas aplicaciones por defecto. Me gustaría tener un cliente de correo limpio, enfocado en el envío, o sea enfocado en el envío y recibimiento de correo, o sea solo en la mensajería de correo electrónico, por lo tanto me gustaría que estas aplicaciones quizás estuvieran disponibles como un complemento y no como parte ya de la instalación por defecto de Thunderbird. Otra de las cosas que veo nueva es que se incluye este botón New Message, no lo veo por aquí ni en ninguna parte, se quita toda esta barra, esta barra de botones, toda esta barra de botones que me parece muy bien que se elimine, aquí igual está presente, si la vemos aquí también está presente, yo la tengo presente, aquí como podemos ver ocupando espacio por gusto y si me parece muy bien que se elimine y me parece bien que se tenga este botón para redactar los mensajes de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más fluida. Otra de las cosas que noto es que no tiene por defecto los tags, sí creo que mantiene los tags, estos múltiples tags que podemos ver aquí, podemos ver aquí múltiples tags, aquí cuando tengo un solo tag, aquí cuando tengo un solo tag incluso me la muestra, creo que no se puede quitar, yo he buscado para eliminar ese tag, o sea no para eliminarlo sino para no mostrarlo cuando tengo un solo tag y me parece que no se puede, por lo menos no lo he logrado y esto es un uso innecesario también de espacio, estoy usando todo este espacio de forma innecesaria, entonces en esta versión de Thunderbird se elimina esta parte de los tags, los tags están presentes pero cuando tengo un solo tag abierto entonces no se me muestra y de esta manera pues ahorro espacio. Otra de las cosas que me gustaría es que se eliminaran esos tags, para mí son innecesarios, son incluso hasta incómodos, no son, para mí no son tan necesarios, esa es otra de las cosas que me gustaría que se eliminaran de las próximas versiones de Thunderbird y bueno aquí tengo para ese acceso a los tags que es diferente de estos tags que estoy hablando aquí y que puedo acceder a ellos de una manera mucho más fácil, entonces esto es un cambio, me parece que Thunderbird va en la dirección correcta desde el punto de vista de diseño con el objetivo de integrarse mejor a los diseños modernos, a los estilos modernos y me parece muy 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 bien. Sé que esta barra creo que sí se puede ocultar, sí se puede ocultar para ganar algún espacio, este espacio digamos vertical pero no es tan importante, por lo general los monitores son bastante, tienen bastante espacio vertical, no así tanto espacio en, mejor dicho espacio horizontal, tienen bastante espacio horizontal y no tanto así en la vertical. De manera general me parece una versión con mejoras, mejoras considerables desde el punto de diseño, desde el punto del código fuente base y me parece que sí, sí va en el camino correcto. También nos podemos dar cuenta que hay una actualización del logo de Thunderbird. De manera general es una versión con muchas mejoras, con cambios significativos y que va en el camino de hacer Thunderbird un correo electrónico moderno pero además de una apariencia elegante y moderna y manteniendo esa simplicidad y esa sencillez del Thunderbird tradicional. Bueno comunidad, esto es todo lo que quería comentarle por el día de hoy así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.